Asno, zorro, rana y gallina están tumbados en el desván. Son mayores y ya no trabajan en la granja. Desde que no trabajamos en la granja me siento muy triste. ¿Recordáis cuando éramos músicos? Toda la granja venía a escucharnos. Mi nieto se pone muy feliz cuando toco el piano. Deberíamos tocar más a menudo para hacer feliz a los demás. Hay un festival de música para niños en Ciudad Melodía. Podemos ir todos juntos. Preparemos nuestros instrumentos y partituras. Nuestros cuatro amigos se pusieron en marcha hacia Ciudad Melodía, llenos de ilusión y alegría. Rana, ¿te acuerdas de aquella canción que tocamos ese día bajo la lluvia? Sí, me encanta esa canción. Yo empiezo con el violín y tú sígueme con tu trompeta. Nuestros amigos se han perdido en el bosque. No saben dónde ir. Es de noche y están asustados. El viento y los árboles hacen ruidos terroríficos. No deberíamos habernos ido nunca. ¡Nos van a comer los lobos! ¡Tengo mucho miedo! No se me ocurre ninguna idea para encontrar el camino. Estoy asustadísimo. El miedo me tiene petrificado. Todos tenemos miedo, pero saldremos de este bosque. Solo tenemos que pensar todos juntos en un plan. Amaneció y entonces apareció una cisne que conocía el bosque muy bien, pero no sabía dónde estaba la ciudad que buscaban. No sé dónde está Ciudad Melodía. Por encima de los árboles seguro que se ve, pero yo no puedo volar. Mi alita está rota. Haced vosotros una torre y seguro que conseguís verla. ¡Qué buena idea! ¡Muchas gracias! ¡Asno, tú eres el más fuerte! ¡Serás la base! Yo encima, luego gallina y por último rana. Tú estarás en lo más alto y buscarás la ciudad. ¡Salvados! ¡Ya veo Ciudad Melodía! ¡Tenemos que seguir por ese sandero! ¡Cisne, te gustaría acompañarnos a la ciudad! ¡Será divertido! ¡Ya estamos aquí! ¡Qué bien! ¡Vamos a tocar chicos! ¡Muchos niños han venido a vernos! ¡Hay que sacarles una sonrisa a todos! ¡Qué emoción volver a tocar mis timbales! ¡Sí! ¡Qué canciones tan bonitas! ¡Me encanta esta música! ¡Gracias a todos por venir! ¡Hemos disfrutado mucho! ¡Nuestros amigos hicieron felices a muchos niños! La música tiene un poder especial para dar alegría a las personas. No lo habrían conseguido sin la sabiduría de todos y la buena idea de Cisne. Los mayores tienen años de experiencia que pueden servir para ayudarnos en muchas situaciones diferentes. Hay que aprovechar la sabiduría de las personas que han vivido muchos años para escuchar y aprender de ellos. Los mayores son nuestro mayor tesoro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.